¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Somos Paular, estamos en Abismo Rec. La siguiente canción se llama Un Momento. Venga chicos. Un, dos, tres. Un Momento, tienes que esperar, ya no hay forma de escapar. Te despiertas en esta realidad, tú lo que quieres es volar. Si tus ojos cambiarían de mirar, la verdad me cuesta mucho entenderte. Es extraño seré yo, es extraño serás tú, mi mente ya se va sin rumbo. Ya de vuelta, trata de observar. Solo hay la oscuridad. Piensa y piensa, de cómo despegar, sin saber acercar. Si tus ojos cambiarían de mirar, la verdad me cuesta mucho entenderte. Es extraño seré yo, es extraño serás tú, mi mente ya se va sin rumbo. Es extraño seré yo, es extraño serás tú, mi mente ya se va sin rumbo. Es extraño seré yo, es extraño serás tú, mi mente ya se va sin rumbo. Es extraño seré yo, es extraño seré yo, es extraño serás tú, mi mente ya se va sin rumbo. Es extraño seré yo, es extraño serás tú, mi mente ya se va sin rumbo. Es extraño seré yo, es extraño seré yo, es extraño seré yo, donde taken una cierta garganta más o 007,o 007,o 007,00. Y tendría la immergad estas 16 y 10 shields.